Para empezar, en esta primera sección, el debate, vamos a hablar de algo que creo que nos preocupa a todos y a todas, que es el avance de la extrema derecha, además en el contexto europeo. Para este avance, que se ha producido en los últimos 10 años, es preocupante porque hace una década la mayoría de la extrema derecha o no tenía representación o tenía una representación muy reducida o a lo mejor muy parcelada en distintos países. Ahora, en cambio, hemos visto un gran avance. Pueden incluso gobernar en sitios a las próximas elecciones o ya están gobernando y de todo este avance vamos a hablar ahora. Y para eso hemos traído a alguien que sabe bastante del tema, Alba Sidera, periodista especializada en extrema derecha, en especial de la extrema derecha italiana, y que la tenemos ahora con nosotros. Hola, buenas noches. Pues muy bien, aquí en Roma. Desde luego, yo creo que la labor que haces es muy interesante. Yo, por supuesto, te sigo en Twitter. No me he leído tu libro, Fishing Persistent, pero lo tengo en el objetivo. Y nada, sabemos que eres toda una experta en lo que es la extrema derecha italiana y todos los movimientos neofascistas de allí. ¿Y por qué no empezar por Italia? Lo que era, pues eso, un país en el que la extrema derecha pues sí que estaba presente por el pasado musoliniano, pero digamos que no tenía una representación institucional. ¿Qué ha pasado en Italia para este resurgir? Sí, bueno, yo a mí debo confesar que Berlusconi es una figura que me apasiona, me fascina. Bueno, esa fascinación por el horror, ¿no? Esa cosa que dices, wow. O sea, no hay ningún político actual en Italia que lo iguale para nada, ¿no? De carisma y de todo, y de potencia terrorífica. Y yo hago partir mucho mi análisis a partir de Berlusconi, ¿no? Se podría quizás ir más atrás, pero yo creo que la aparición de Berlusconi marca un cambio, un antes y un después muy grande, ¿no? En Italia. Berlusconi, bueno, se presentó en política para escapar de sus problemas con la justicia, ¿no? Él era un empresario, bueno, es un empresario, pero entonces era un empresario que tenía muchos problemas con la justicia y tuvo la brillante idea, como Italia estaba en medio de un desastre de corrupción, ¿no? Con Mani Pulite en el 92, que supuso, bueno, hubo un escándalo muy grande de corrupción, supuso pues el derrumbe de todo el sistema de partidos, ¿no? Y Berlusconi vio el nicho de mercado y como buen vendedor marqués, y se postuló como presidente del gobierno, ¿no? Y ganó. Pero para llegar al poder tuvo que hacerlo con dos muletas. Al norte, con la Liga Norte, ¿no? Que entonces era la Liga Norte, que era un partido populista de extrema derecha autonomista, y al sud con los neofascistas, ¿no? Con, bueno, Alianza Nacional, bueno, han cambiado un poco de nombre, pero eran los del MSI, ¿no? Del Movimiento Social Italiano. Y esto, esto fue en el 94, esto fue un escándalo muy grande, ¿no? A nivel mundial, las crónicas de entonces, pues, claro, era el primer país después de la Segunda Guerra Mundial de Europa donde llegaban los fascistas al poder, ¿no? Y justamente fue en Italia que lo había, que lo había vencido, ¿no? Y Berlusconi lo que hizo fue que rompió, había un pacto, no escrito, entre todas las fuerzas, porque en Italia la Constitución Antifascista... El gobierno sanitario que se conoce. Sí, exacto, ¿no? Porque fueron todas las fuerzas las que se opusieron al fascismo, ¿no? Desde la... Habían partisanos que eran de la democracia cristiana, ¿no? Y pues la Constitución Antifascista Italiana está hecha desde la democracia cristiana hasta los comunistas, ¿no? Y había como un pacto de no llevarlos al poder. Y Berlusconi rompió este pacto. ¿Y qué pasó? Pues que encima Berlusconi es un magnate que monopolizó todos los medios de comunicación, ¿no? Es una cosa increíble lo que ha... Es el dueño de Mediaset, si no me equivoco. Sí, y claro cuando estaba... Un poco el padre de la telebasura, estos modelos... Sí, sí. De esta... de un tipo de idiotización de masas o de crear esta... esta televisión aspiracional, ¿no? Todos estos concursos, de poner muy en valor el hecho de ser rico, ¿no? De generar envidia, ¿no? Todas estas cosas, pues también las... bueno, supo, digamos, tocar una tecla que daba muchos beneficios, ¿no? En todos los sentidos. Y creo, pues, bueno, este... digamos que Berlusconi ha tenido también mucho éxito porque mucha gente quería ser como él, ¿no? Él, por ejemplo, Berlusconi se... o sea, presume... ha presumido en la televisión de no pagar impuestos, ¿no? Que él es... bueno, está listo... He soído muchas cosas, de irse de p***, es decir, ha presumido de todo. Sí, sí. Y además eso le ha reforzado ante el electorado, ¿no? Como, por ejemplo, pasando a otro personaje, a Matteo Salvini, ¿no? Sí. Cuando estaba a punto de presentarse a las elecciones y a ganarlas, ¿no? Que se pensaba el que había una de las elecciones, pues cuando hizo el tour por las playas de Italia, pues... y salió con una gogó y no sé qué, ¿no? Y todo eso, pues, no solamente no es un escándalo, sino que le refuerza ante su electorado, ¿no? Que es una cosa vergonzosa y algo muy de moda en la actual extrema derecha, ¿no? Sí, de hecho, cuando pasó lo de Jesús Gil y Gil, aquí en España, lo comparaban mucho con Berlusconi, ¿no? La Berlusconiización de la política, ¿no? Que empezó un poquito ahí y que luego ha heredado gente como Donald Trump, ¿no? Esa irreverencia que da mucho asco, en el fondo, da mucho, mucho asco. Este machismo, ¿no? Este machismo asqueroso, exacto, exacto, exacto. Sí, a ver, así como... bueno, además ahora es un momento muy interesante en Italia porque se está recomponiendo un poco el panorama, el panorama de la extrema derecha, ¿no? Sí. Salvini, ¿no? Que me decía, Salvini, ¿cómo no es una seta que sale así un solo, no? Salvini es el hijo de Berlusconi, ¿no? Y también es culpa de Berlusconi que haya podido salir Salvini porque Berlusconi no ha permitido que salieran ningún sucesor. O sea, es que tenemos que partir de una cosa que no he dicho, es que en Italia toda la derecha, centro-derecha, la derecha y la extrema derecha van juntas en una coalición de, o sea, desde la época de Berlusconi, ¿no? Efectivamente, sí, el pueblo de la libertad, si no me equivoco. Sí, bueno, sí, crearon incluso un partido, pero ahora con partidos distintos, pero se presentan siempre juntos y por eso pues la extrema derecha ya está gobernando en Italia, en muchas regiones del norte desde hace mucho tiempo. O sea, y por eso si hay elecciones hace, bueno, desde el 2018, que si hay elecciones, que no hay, ganaría la extrema derecha porque hay esta coalición de Berlusconi, Salvini y Giorgia Meloni, ¿no? Que es el partido postfascista, o sea, estos tres partidos que llevó Berlusconi al poder han perdurado. Lo que ha pasado es que, y esto también es lo que, una lección para Casado y, bueno, Ciudadanos que ya no están. Ciudadanos, ¿qué es eso? Sí, que extremadamente. Yo lo predije, yo lo dije, que estaba ahora mirando algunos artículos viejos y dijo, bueno, claro, es que la lección de Italia es esta, ¿no? Que es la misma lección para Pablo Casado, ¿no? Que de dar de alas al discurso de Vox, pues finalmente la gente ante la copia, pues va a preceder siempre a original. Es que además lo de la de Rivera es increíble, porque por un momento parecía que iba a ser presidente de España, en un momento a otro. O sea, ese sí que salió como una seta, ese sí que salió como una seta venenosa, además, ¿sabes? De estas que dices... Muy potenciado por el poder. Claro, de hecho, mira, antes comentábamos fuera de cámaras que me había comprado el cómic de Terra Cremada, que es de la época de 1 de octubre y tal, anterior a Vox, pues va a ser una distopía en la que Albert Rivera es presidente, o sea, claro, claro, es muy buena la distopía, por cierto, con Albert Rivera presidente, madre mía, qué horrible. Pues, para que nos hagamos un día. Y vago. Sí, 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 y vago. Exacto. Que bueno, no sé si todas las gentes ahora, yo creo que sí, ¿no? Que Rivera estaba de presidente en un despacho laboral de abogados, que lo cogieron, pues como una puerta giratoria tras acabar su mandato, y ahora lo han echado a los dos años, y el despacho, bueno, están peleados, el despacho lo que dice es que lo han echado porque tiene muy bajo rendimiento, un rendimiento casi nulo, apenas tiene influencia, ni trae clientes, ni hace sus labores, ¿no? Sí, tiene lluvia. Y Rivera, que quería 20 días de año trabajado por trabajador despedido, está pidiendo 500 días por año, porque les pide el sueldo hasta 2025. Yo no sé quién es peor, si a ver Rivera siendo improductivo o el despacho de abogados que esperaba algún tipo de influencia o algún tipo de clientela solamente porque él estuviera ahí. Otro personaje que me interesa, que mucha gente que nos ve lo conocerá, es Giorgia Meloni, el partido neofascista Fratelli d'Italia, que ella además estuvo en el movimiento social italiano, ¿no? Si nos puedes contar un poco. Ahora, como os decía antes, hay una recomposición de la extrema derecha porque, bueno, ya partimos que Berlusconi les puso en el poder, les dio alas y en esta coalición cada vez ha ido creciendo más Salvini y Berlusconi ya es minoritario y están Salvini y Meloni los dos así. Pero ahora Salvini ha hecho el sorpaso, ¿no? Sí. Sí. En verano pasado hizo el sorpaso y, bueno, los apoyos se están moviendo hacia Meloni, ¿no? Han concurrido muchas cosas. Meloni es una currante de la política, o sea, es una militante de base, ¿no? Del neofascismo y es una persona, pues, seria y muy trabajadora, ¿no? En su ideología del mal, digamos, pero es muy trabajadora, es una persona, pues, muy competente y, en cambio, Salvini es una persona, pues, es un oportunista, ¿no? Que, pues, te vende una cosa como otra y, bueno, es una persona que, además, tiene un carácter muy impulsivo. Se le ve trabajadora al chico en la cara. Sí. Pero hay una cosa que a veces he oído, me parece que en un vídeo vuestro reciente, que comentabais esta cosa, ¿no? De que, bueno, que Salvini, ¿no? Está como un poco de capa caída y que no lo querían por su pasado independentista y eso, ¿no? Efectivamente. Bueno, esta cosa, bueno, yo esta cosa no estoy de acuerdo porque desde Italia, o sea, sí, estoy de acuerdo, pero lo quería un poco redimensionar, ¿no? Porque desde Italia se ve diferente, ¿no? Esto, o sea, su pasado independentista, digamos, que era autonomista, pero, bueno, sí, lo que aquí sería independentista, se ha magnificado mucho en España por relacionarlo con el independentismo catalán, ¿no? Pero aquí en Italia nadie habla de, o sea, fue un periodo muy lejano, digamos. Sí, porque precisamente lo que hizo Salvini, o sea, la gente, los pocos que quedan que son independentistas padanos o estas cosas, odian a Salvini, precisamente, ¿no? O sea, que aquí se hace una relación que es errónea, ¿no? Porque Salvini lo que hizo cuando tomó las riendas de la Liga Norte, ¿no? Allá por el diciembre del 2013, el mismo día que Renzi tomaba el Partido Democrático, que el paralelismo también es muy interesante porque Renzi también tela, pues lo que hizo Salvini fue, con el asesoramiento de su gran amiga Marine Le Pen, que ha tenido siempre debilidad por Salvini, y, bueno, iban así de bailoteo juntos y él... Ah, sí, mira, yo sabía que tenía muy buena relación, ¿no? Porque además a los dos los ha financiado Rusia y tal, y, bueno, y se ven en Identidad y Democracia, que es su grupo parlamentario, pero no sabía yo que se llegaban tan bien. Sí, fue su padrina, Marine Le Pen, ¿no? E incluso dijo Marine Le Pen que cuando escuchaba los discursos de Salvini llegaba al éxtasis. ¡Salseo! ¡Salseo facha! ¡Salseo facha! Aquí, en directo en el descubierto. Y, bueno, pues lo arropó y le dijo un poco lo que tenía que hacer y digamos que, bueno, la Liga Norte estaba muy mal, ¿no? Era un 4%, tenía muchísimos escándalos de corrupción de la familia Bossi, que son los fundadores y tal, y Salvini aprovechó la cosa y rediseñó el partido, ¿no? Lo alejó de estas cosas de la padania y de... O sea, cambió el eslogan de primero los del norte por primero los italianos, ¿no? Su enemigo ya no eran los italianos de Roma hacia abajo, sino que eran los extranjeros, ¿no? Y, bueno, intentó hacer un partido copiando lo que antes se llamaba el Front National, ¿no? francés, y la gente decía, ¿cómo va a poder ser, no? Y sí, pasó con el ayudo de Bannon, ¿no? Vino cuando iban las elecciones del 2018. Steve Bannon siguió las elecciones desde la sede de la Lega, de aquí, de Roma. Y fue Bannon el que... Bueno, y también Fusaro y otros que cuentan muy poco, pero digamos así, el pezgrón, gordo. Hablándonos de Fusaro un poquito. Sí, sí. Ahora te preguntaremos cosas sobre una, porque, claro, aquí también nos hablamos bastante de los rojipardos, ¿no? Este movimiento, pues, de gente que coge del marxismo y del socialismo a la forma económica, pero coge todos los valores prácticamente de la derecha y de la extrema derecha, ¿no? Como coge la Edi Simón o el Frente Obrero, ¿no? Es una categoría un poco difusa. Y ahí está Diego Fusaro, ¿no? Con su, si no me equivoco, valores de izquierda, ideas de derecha o justo al revés, ¿no? No me acuerdo. La revista Vox y tal, ¿no? Algo así se llama. Exacto. Sí. Bueno, mira, esta cosa también... Bueno, termino esta cosa, ¿no? Bueno, que Salvini, pues, fue Bannon el que empujó, ¿no? El pacto de los Cinque Stelle, ¿no? Los Grillini con Salvini para que hicieran este gobierno, ¿no? Y incluso, pues, él, Bannon quería, y Fusaro también, que estuviera también Meloni, ¿no? Pero su gozo no fue completo porque Meloni dijo que no, que ella no quería ir con los Grillini porque ellos, los Grillini, son como un poco como ciudadanos, ¿no? Dicen que ni de derechas ni de izquierdas, ni fascistas ni antifascistas, pero siempre acaban votando con la derecha, ¿no? Sí, eso es lo de siempre, ¿no? Sí. Bueno, todo el tema este de Fusaro, que, bueno, me dedico a un vídeo una vez que escribí un artículo. Sí, porque es que, bueno... Bueno, para mucha gente quizás no sepa quién es Diego Fusaro, ¿no? Lo hemos comentado un poco. Está en la estela esta de los rojipardos, que hemos comentado. Y aquí en España, durante unos meses, o durante un año, parte de la izquierda alternativa lo cogió como un referente, ¿no? Al principio de, mira, esto es lo que debería ser la izquierda, claro. Luego, cuando definió que su modelo de ser la izquierda es ser de derechas, ¿no? Pues ya la izquierda alternativa de aquí la abandonó, ¿no? Porque básicamente lo que decía era, pues, que sí hay que defender las tradiciones, la religión cristiana, ¿no? Y dices, hostia, yo puedo entender que me hables de defender la familia y me lo argumentes desde una óptica de izquierda. Pero ya que me metas a la religión católica y a las tradiciones y tal... Y ahí ya eso no tiene manera de metérmelo desde una óptica de izquierda. Eso fue... Fusaro queda charlas en casa. Sí, es que es esto. Es que fue un gol increíble que marcó aquí. Bueno, él no solo creía, ¿no? Cuando vio el éxito que estaba teniendo en España, ¿no? Cuando aquí, pues, era un poco... Es un poco como, bueno, intelectualmente superior, pero un poco como el pequeño Nicolás, ¿no? O sea, es un chaval que sí, que le gusta mucho la fama y le gustaba mucho y contactaba a todos para salir en todos sitios y no le hacía mucho caso. Y en España, pues, bueno, le hicieron una entrevista y lo cogieron... Bueno, lo arroparon un poco. Sí, pero incluso esta gente que tú me decías, ¿no? Ana Iris y así... Sí, sí. Fusaro está mucho más a la derecha. Sí, sí, sí. Es que... O sea... O sea, Fusaro hace charlas en Casa Pau, ¿no? Que, bueno, quizás tendríamos que hablar primero que es Casa Pau, ¿no? Sí. Porque, a ver, Italia es un país perfecto para estudiar la extrema derecha porque tenemos de todo, ¿no? Tenemos... En el Parlamento tenemos las dos familias principales de la extrema derecha europea, que es los identitarios, ¿no? Que sería Salvini. Sí. La extrema derecha populista, que... Bueno, que... Sí, populista, que quiere dar bien el voto obrero y todo eso. Y tenemos la extrema derecha tradicional de toda la vida, tradicionalista, ultracatólica, que es Giorgia Meloni, ¿no? Con Fratelli d'Italia. Y estos están en el Parlamento. Pero luego están los movimientos neofascistas, ¿no? Sí. Que son los que... Bueno, la definición, ¿no? Que un poco se ha acordado es que los que no renuncian al uso de la violencia para alcanzar sus fines políticos, ¿no? Esto es lo que los diferencia de la extrema derecha aún con raíces neofascistas, ¿no? Como Giorgia Meloni. Por eso decimos que es posfascista, ¿no? Porque tiene un pasado fascista, pero acepta las reglas del juego democrático en teoría, ¿no? Perdona, Alba. Giorgia Meloni estuvo, si no me equivoco, en el movimiento social italiano, ¿no? De hecho, en su libro, creo que en Giorgia, ¿no? Hablaba un poco de eso. Intentaba excusarse con que ella no era fascista, ni no había sido nunca, ni tal, ¿no? Están haciendo una operación, como decía antes, ¿no? Que Salvini pues no le salen ver las cosas, ha tenido problemas porque le gusta mucho Rusia. Bueno, toda Italia es muy pro-rusa en general, ¿no? Pero Salvini pues lo pillaron, hay cosas abiertas, judiciales, con financiación, presunta financiación ilegal, con empresarios rusos, ¿no? Sí, 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 sí. Y todas estas cosas, sobre todo a la extrema derecha ultraconservadora de Estados Unidos, no le gustó nada, ¿no? Y cuando empezaron a salir estas cosas, pues soltaron un poco la mano de Salvini y la tomaron a Giorgia Meloni, ¿no? Por ejemplo, fue ella la invitada... A la CEPAC, efectivamente. En los meetings de... no, en las convenciones republicanas de Trump y così, pues han invitado a Giorgia Meloni en los últimos años, ¿no? Bueno, pues esta división que hacíamos, ¿no? De la extrema derecha populista y tradicionalista, pues también los neofascistas, estos movimientos violentos, pues también la tienen. Y esta Casa Pound, que da apoyo a Salvini, y esta Forza Nueva, que da apoyo a Giorgia Meloni, ¿no? Bueno, esta es hasta ahora que hace, ¿no? Forza Nueva fue los que participaron en la manifestación negacionista, que asaltaron la sede del sindicato más grande de Italia, y bueno, fueron detenidos y salió una de la hostia. Sí, sí, sí. Asaltaron el sindicato y, bueno, detuvieron a los capos y están en la cárcel, ¿no? Ahora, por esto, como Forza Nueva están, pues mal, están pasando un mal momento, ya no estaban muy bien, ¿no? Y también, pues, capitalizaron un poco el movimiento antivacunas en Italia y hay una operación de blanqueo de Giorgia Meloni para hacerla presidenta del gobierno, ¿no? Porque, como antes comentábamos, que en Italia toda la extrema derecha va junta a las elecciones con la derecha, pues, si hubiera elecciones, sacarían el 47, 48% de todos los votos. O sea, que ganan seguro, ¿no? Y el presidente del gobierno sería el líder de la coalición, ¿no? El líder más votado. Y hasta ahora era Salvini, bueno, primero era Berlusconi, luego Salvini, ahora ya comienza a ser Giorgia Meloni, ¿no? Y hay, pues, muchos movimientos para hacer un lavado de cara de Giorgia Meloni. Y, como comentabas antes, ¿no, Adrián? Lo del libro, ¿no? Que ha hecho un libro, ha hecho un tour de entrevistas en todos los medios y así. Y también, pues, intenta no meterse en muchos pollones, ¿no? Que Salvini es un poco más así, impetuoso y siempre se meta en charcos. Y ella, pues, está intentando, pues, ser así como más presidencial, ¿no? Y en esto, bueno, lo que queríamos decir antes, que estábamos, para terminar el discurso de antes, que los neofascistas, los movimientos neofascistas que apoyan a esos partidos parlamentarios, pues, están también virando hacia Giorgia Meloni, ¿no? Están un poco dejando, ¿no? Que Casapown fueran los anfitriones de Salvini en el primer mítin que hizo aquí en Roma, en el 2015, me parece. Fueron los anfitriones, fueron los teloneros, o sea, ¿no? Y es un partido neofascista, es un partido que se define fascista, ¿no? Casapown, que tiene, bueno, pues, muchos problemas y juicios, bueno, lo quieren ilegalizar, porque es un partido fascista y, pues, esto, no renuncia a la violencia. ¿No? Como decíamos antes, porque fascista quiere decir de esto, ¿no? Que no renuncia a la violencia para conseguir sus fines políticos, ¿no? Bueno, pues, ahora también se están acercando a Giorgia Meloni, ¿no? Que es la nueva star, un poco, digamos. La nueva estrella, ¿no? Del ruedo. A mí hay una cosa que me hace mucha gracia, ¿no? En toda esta gente que dice, por ejemplo, que el fascismo era socialismo, o que el fascismo es de izquierdas, ¿no? Que dices, esa gente, es que para ellos Italia no existe, ¿no? Porque te vas a la política italiana, donde, bueno, el fascismo solo ha estado siempre rodeado de la derecha, ¿no? Son los que lo reclaman, los mitos de Mussolini ha estado siempre los partidos fascistas, ¿no? Y todas estas cosas. Y claro, yo digo, esta gente, ¿qué mira, no? Exactamente, ¿no? No lo entiendo. Pero allí no hay nadie que se atreva a decir eso, ¿no? ¿O cómo? Bueno, sí, también. A ver, yo cuando me dicen esto lo tengo muy claro, ¿no? O sea, el fascismo siempre está al lado del poder, ¿no? Por ejemplo, cuando estos fascistas de Forza Nueva protestaban contra el pasaporte sanitario, ¿no? Que había un acuerdo de patronal y sindicatos, fueron a atacar la sede del sindicato, ¿no? No van nunca contra los poderosos, ¿no? Eso también explica por qué dejan a veces, ¿no? Pues los poderes mucha cancha a los movimientos neofascistas, ¿no? Porque, bueno, porque el fascismo tiene esta retórica revolucionaria, pero es una revolución que va a beneficiar a los poderosos, ¿no? A los que ya tienen el poder ahora, ¿no? También es interesante el papel de la izquierda y del centroizquierda. No sé si queréis abrir este melón, pero en Italia también tela y también es un ejemplo de lo que no se debería hacer. Estaría bien también hacer una panorámica, porque, claro, la premisa del debate era el avance de la extrema derecha en Europa. En Europa, sí. Claro, y hay que hablar también un poquito de todo, porque, claro, la extrema derecha en Europa, en los últimos 10-15 años, ha pegado un estallido bastante brutal, incluso entrando en parlamentos en los que, en un principio, no se esperaba que pudieran entrar. España era el caso, ¿no?, en el cual no tenía extrema derecha hasta que llega Vox. Portugal, lo mismo con Chega. Reino Unido, lo mismo, aunque, bueno, los Tories, en fin, para darles de comer aparte. Italia, incluso, hasta que llegó la coalición con Berlusconi, parecía que tampoco, que no tendrían posibilidades de gobernar. Grecia, lo mismo, hasta que apareció Amanecer Durado. Y, poco a poco, después del primer estallido que tiene la extrema derecha en Europa, que viene en los años 80-90, con el tema de la nueva derecha francesa, ¿no?, con Alain de Benoit, y todo esto que has comentado antes, Alba, hasta ese momento, que es cuando, sobre todo, empiezan a entrar en los parlamentos del norte de Europa, ¿no?, con estos partidos de extrema derecha que se definían, sobre todo, por un discurso anti-inmigración, o por la reducción de impuestos, ¿no? Después de eso, parecía que iban a estar ya fuera del poder, más que nada, porque, sobre todo en el norte de Europa, prevalecía lo que has comentado antes del cordón sanitario, ¿no?, de que, bueno, aunque sean cuarta, quinta y tercera fuerza, se quedan fuera de todos los espacios de poder, porque el resto de fuerzas políticas, incluyendo la derecha tradicional, que, sobre todo en el norte, es muy democristiana, tiene un poquito de esa tradición, como Angela Merkel, pues, conseguían apartarles. Con nuestra nueva ola de la extrema derecha, en cambio, yo diría que hay un punto clave, no sé si estaréis de acuerdo, que es 2015, con la crisis de refugiados en Europa, ¿no? Empieza un poquito el tema con la crisis de 2008, empieza ese descontento, esa rebeldía, esas manifestaciones, a cuestionar un poquito el sistema, que inicialmente parece que eso deriva en movimientos de izquierdas, pero luego, en 2015, con la crisis de refugiados y el discurso contra el de fuera, contra el enemigo, contra el inmigrante, es cuando parece que empieza a resurgir otra vez, por lo menos en Europa, esa extrema derecha, con un nuevo discurso, con nuevas formas, ¿no? Te has mencionado antes un personaje muy importante, Alba, que es Steve Bannon, que fue asesor de la campaña electoral de Donald Trump en 2016, y que es muy artífice de todo esto, pero recoge toda la tradición de los llamados gamstianos de derechas, ¿no? Que se llamaba, ¿no? Alain de Benoit, el Zintangreze, ¿no? Y toda esta gente, y de repente vemos que, bueno, aparte de que aparecen nuevos partidos, ¿no? De hecho, hay bastantes países donde se da que hay un partido de extrema derecha más clásico, como tú decías, en Italia, y otro como más moderno, ¿no? Lo hemos visto en Grecia con Amanecer Dorado y Solución Griega, lo estamos viendo, por ejemplo, en Dinamarca, con el Partido Popular Danés, que es un poco el clásico, y luego con la derecha, ¿no? Que se llama, que es como más alt-right, ¿no? Más extrema derecha moderna. Lo hemos visto incluso en Hungría con Fidels, que es más moderno, mientras que Jovic es, digamos, la ultraderecha más clásica, que ahora se está moderando un poco. Y en apenas 10 años han multiplicado sus apoyos en parlamentos, han entrado en gobiernos, hemos visto que han entrado en gobiernos en Hungría, en Polonia, en Alemania, es uno de los casos más paradójicos, porque ahí había un partido, el Partido Nacional Demócrata de Alemania, que era heredero del nazismo, básicamente, del nazismo clásico, que no se comía un torrado, y de repente llega Alternativa para Alemania y llega a ser tercera fuerza, además. Alternativa para Alemania, creo yo, no sé si estaréis de acuerdo también, que es el primero que utiliza ese discurso, o de los primeros que utiliza ese discurso anti-inmigración, con una fuerza inusitada, que luego le copiarán en Países Bajos, en Austria, y le sale bastante bien. No sé cómo lo veis. Sí, desde luego, el caso de la Alternativa para Alemania es poco paradigmático, porque allí, la verdad es que sí que están prevenidos contra el nazismo, y esta organización consiguió superar un poco este miedo al nazismo clásico y aparecerse que iban contra la inmigración, una alternativa, y efectivamente, como has dicho, consiguió un ser tercera fuerza. Ahora la verdad es que están un poco de capa caída, una, por sus múltiples problemas internos, dos, porque la parte radical del partido, una parte que efectivamente se identifica un poco con el fascismo clásico, esa parte ha ido extendiéndose. De hecho, hace apenas una semana o semana y poco, dimitió uno de los presidentes de Alternativa para Alemania y se marchó diciéndose que el partido se había radicalizado y que él no quería saber nada del partido de ahora en adelante. O sea, cómo están las cosas, ¿no? Además, para crecer, Alternativa para Alemania, visto que le iba un poco mal, de hecho, bajó sobre el 10% de intención de voto, lo que hizo fue intentar amarrar al público de carácter conspiracionista y nada, creció por ahí, ¿no? Y es un partido que ha estado apoyando todo este tipo de proclamas. En Irlanda hay dos partidos y candidatos así independientes de extrema derecha. Uno es el Frente Nacional, creo que se llama, y otro es el Freedom Party, el Partido de la Libertad. Y la verdad es que hacen campañas muy intensas, una labor de propaganda maravillosa, una cartelería que te cagas. Pazan todo perfecto, pero tienen un defecto. Y es que no se comen nada. O sea, Irlanda, en la extrema derecha, no se come una mierda. ¿Por qué? Porque, bueno, Irlanda, la extrema derecha, ha cometido el pequeño error de estar casi siempre del lado de los unionistas. Y ahí el eje unionismo con Reino Unido, Irlanda del Norte, la región del Ulster y todo esto, pues es un eje político bastante predominante. Es el mismo motivo por el cual la extrema derecha o la derecha, por ejemplo el PP o Vox, ha triunfado menos en Cataluña, porque se ponen del lado del unionismo. Pero es que en Irlanda hay cuatro unionistas. De hecho, los partidos políticos de Irlanda que más triunfan son todos en contra del unionismo. Si han de derechas, pues han de izquierdas. Lo que hablamos de alternativa para Alemania es que es un partido que inicialmente, efectivamente, era más de carácter economistas, liberales, incluso, y bueno, tiene una parte radical. De hecho, echaron a uno de los portavoces políticos porque lo pillaron diciendo que si había que usar cámaras de gas, pues la usarían, ¿no? Así. Y no era de broma, ¿eh? Lo estaba diciendo en una conversación que le grabaron. La extrema derecha nórdica, en general, tiene una corriente neofascista identitaria como muy a tope, como el movimiento nórdico, que está por Suicía, Finlandia, etcétera, que no se comen nada. Y luego está la extrema derecha que surge en los 80-90 y que es más o menos la que ahora perdura. Y nació un poquito de la tradición más libertariana, ¿no? Más de... Con el rollo de los impuestos, de reducir impuestos, como sabéis, los países nórdicos tienen unas tasas impositivas y una intervención en la economía más fuerte que los países más sureños de Europa, ¿no? Entonces, allí, el programa este ultraliberal es el que ha intentado colar la extrema derecha para su beneficio. Luego adoptarían todo el tema del discurso anti-inmigración. Pero tiene sentido que en los últimos 10 años muchos partidos nórdicos de Europa hayan surgido por ese discurso. Sin embargo, luego todos dentro, en cuanto han triunfado, se han colado los neofascistas y los identitarios de siempre y casi todos tienen corrientes internas que son bastante neofascistas. Pasan alternativas para Alemania, que además están, por lo que sí, desplazando a los más moderados. Pasan el Partido del Progreso de Noruega, que, por cierto, ha tenido unas cuantas derrotas electorales, lo cual está bastante bien. Pasa con verdaderos finlandeses, que ahora se llama Partido de los finlandeses, porque supongo que verdaderos finlandeses quedaba ya un poco de modé, ¿no? El nombrecito de las narices. Y, en verdad, pasa bastante. Pasa hasta en Vox, si lo piensas. De hecho, Vox, ahora que hablamos de él, yo creo que es uno de los partidos de extrema derecha más diversos de Europa. Ha sido capaz de juntar ultracatólicos, farangistas, neofascistas, libertarianos... Sí, luego yo creo que lo que ha hecho Vox es muy amplio. Y tú, Alba, desde Italia, además, ¿cómo has visto el auge de Vox? ¿O qué se oye de allí? Sí, porque has dicho que en el libro has hecho como una comparativa, ¿no? Entre lo que pasa en Italia y lo que pasa en España. Aquí voy a hablar también, aprovecho esto para hablar de los medios, de la responsabilidad de los medios de comunicación y de los periodistas en el auge de la extrema derecha. ¿Por qué? Porque cuando en Italia se habla de Vox, se habla de extrema derecha. Y, por ejemplo, dirían Salvini, que se reunió con Abascal. ¡Oh, Salvini se reúne con la extrema derecha! O Giorgia Meloni ha ido al meeting, ¿no? Porque primero festejaban más a Salvini y luego a Meloni, ¿no? Que también tiene mucha más tirada ahora. Pues aquí los medios, también los de centro-izquierda, decían, ¡guau! Atención, ¿no? Que aquí Giorgia Meloni y Salvini se reúnen con la extrema derecha de Vox o con Le Pen, ¿no? En cambio, aquí no llaman extrema derecha a Salvini ni a Meloni. ¡Ah! No, 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 no. Es que todo esto, ¿no? Lo que cuento en el libro es todo eso, ¿no? La responsabilidad de todos los... Bueno, hay muchos elementos, ¿no? Aquí, ¿qué pasa? Que después del blanqueo tan grande que ha hecho Berlusconi, ¿no? Se ha normalizado en la televisión. Por ejemplo, la vedette, ¿no? Más famosa, una de las más famosas es Alexandra Mussolini, ¿no? La nieta del Duce. Sí, de hecho, por aquí han hecho... Sí, en el chat nos estaban preguntando por ella. Nos estaban preguntando por ella. ¿No? De que cuál fue el papel de Alexandra Mussolini. Bueno, así como un poco una vedette, digamos, ¿no? Bueno, aunque es una persona... Bueno, tiene sus estudios, está en su cultura, pero tiene este papel, pues, de... Bueno, participa en los realities, ¿no? En estos realities o en estos concursos de baile y está, pues, en todas las tertulias del corazón y así y ella, pues, defiende al fascismo y a su abuelo, ¿no? Y, bueno, hay una naturalidad... Teníamos a Pocholo... Sí, pero, bueno, no es muy comparable, ¿eh? No, no, ya lo sé, ya no. Mussolini tiene más tirada. Sí, sí, sí. Y ha sido eurodiputada también, bueno. Ha sido eurodiputada por Fratelli Italia, ¿no? Creo. O por el pueblo de la libertad. Bueno, sí. Cambió... Bueno, eso que hace, ¿no? Porque es que aquí, incluso, ¿no? Cuando hacemos estas divisiones, ¿no? Que cuando la gente que hablamos de esto nos gusta, ¿no? Poderlo explicar, meter etiquetas pero son muy, digamos, que la gente va donde hay el poder, ¿no? Y aquí en Italia, por ejemplo, es muy claro, ¿no? Ahora que Giorgia Meloni es la que está de moda pues todos están yendo para... con ella, ¿no? Y, bueno, pues, si ahora está de moda Fratelli Italia, pues están yendo hacia Fratelli Italia, ¿no? Claro. Y, bueno, pues aquí los medios como todo viene de Berlusconi, ¿no? Como os decía antes, es la clave de todo, ¿no? Berlusconi es el que ha permitido que haya esta coalición, ¿no? Y se llama Coalición de Centro-Derecha y así es como llaman a Salvini y a Meloni Centro-Derecha y también, pues, los diarios, ¿no? La República, que sería como el equivalente al país, ¿no? También llama Centro-Derecha El Centro-Derecha le va muy bien, ¿no? Y está hablando de Meloni, ¿no? Y, por ejemplo, hay muchos... ¿Cómo se dice? Consigliere Comunale no me viene el nombre ¿Concejales? Bravo, sí, exacto Los concejales de ayuntamientos, ¿no? De Fratelli Italia, por ejemplo que hacen muchos numeritos o sea, se dejan ir mucho más que los políticos que están en el Parlamento, por ejemplo, ¿no? Y hacen, pues, la salutación nazi, ¿no? O hacen... ¿En serio? No me digas En los plenos Sí, sí, sí Es una cosa que sí Por ejemplo, para votar, ¿no? Es una cosa que, bueno les gusta mucho A veras mío Sí, para votar, ¿no? En la moción, no sé qué y hacen el saludo fascista, ¿no? Y sí, o, por ejemplo se niegan a condenar el holocausto o cosas, bueno Es que todo eso aquí no llega porque aquí en España, ¿no? Y el Centro-Derecha De vez en cuando tenemos algún caso Perdona, quería decir esto, ¿no? Que cuando los medios dicen el concejal de Centro-Derecha que ha hecho el saludo nazi ¿De qué partido será? El de extrema-derecha El de extrema-derecha no quiero verlo, entonces ¿Qué hace? ¿Le pega fuego al pleno? El de Centro-Derecha Es que claro Bueno, aquí en el chat un amigo que imagino que es Uruguay dice que como los europeos pues podemos ver a sufrir esto Efectivamente, ¿no? Parecía que hayamos derrotado a este monstruo Y ahora, vistiéndose de corbata y bajando un poco el nivel de barbaridades está volviendo a entrar en Europa Y además con un gran apoyo gracias a las tácticas que han comprado ¿No? Que vienen de la alt-right estadounidense ¿No? Efectivamente los medios de comunicación son los más media lo que están potenciando a toda esta gente y dándole cancha O sea, no, solamente la única excepción a todo esto es Alemania posiblemente por el acuerdo que hay entre la política y los medios de hacerle el cordón sanitario alternativa para Alemania Pero es que claro ellos tuvieron a los nazis encima ¿No? Entonces saben lo que pasa Sí, bueno, países bajos también les invadieron a los nazis y el Mark Rutte de Centro-Derecha pactó con el Partido de la Libertad de Gerwilders hasta que le dijeron oye, chaval esto esto no pinta nada bueno y al final mira se deshizo de él y ahora está ahora está embajada a la extrema derecha de Holanda y ha salido un partido nuevo que se llama Foro de la Familia o algo así o Foro de los Ciudadanos que parece que es más de la derecha moderna pero vamos que aquí el tema de apoyarse en la extrema derecha y utilizarla a nivel electoral le pica a mucha gente ¿No? Entonces que tampoco nos está ahí en lo que hay en Italia yo quería hacerte una pregunta ya que estamos ¿no hay leyes que prohíben la apología al fascismo o una cosita de estas? porque ahora están con el rollo de que quieren prohibir los partidos neofascistas y tal pero claro es decir una cosa es pues Vox que intenta ocultarlo ¿no? que va de moderno o lo que sea y otra cosa o sea yo no me imagino a nadie de Vox haciendo el saludo nazi en un pleno también el libro también tiene esta doble parte ¿no? para explicar un poco esta cosa que se oye mucho ¿no? en Europa no pasa ¿no? esto solo pasa en España ¿no? y en cambio no así que pasa ¿no? y por ejemplo para poner un ejemplo muy claro ¿no? hay un político que se presentaba a presidente de la región de las marcas ¿no? le marque que está en el centro o sub digamos ¿no? por allá y participó en un homenaje que hizo el fratello de Italia o sea tenemos que tener claro que el fratello de Italia que es el partido que si hay elecciones como se presenta en esta coalición es el que ganaría o sea la presidenta sería de este partido es un partido que es el heredero del partido fascista italiano después de bueno pues estos hicieron un homenaje a la marcha a su Roma ¿no? a la marcha sobre Roma que es la toma de posesión del fascismo en las calles de Roma ¿cuál fue el titular? ¿el centro-derecho homenaje a Mussolini ¿no? sí, sí, sí exacto nostálgicos sí, nostálgicos sí pues hicieron esta cena donde fue el candidato no este a presidente ¿no? y Paolo Berizzi que es un periodista muy bueno que se ocupa de estos temas hizo bueno hizo un reportaje explicando esto y parece bueno pues la gente decía bueno pues ahora no lo van a votar ¿no? ganó ganó las elecciones y es el presidente de la región de las marcas ¿no? y es uno que ha participado en un homenaje a Mussolini o sea no es que o sea pero una parte sí que un poco disimulan ¿no? como antes decíamos que George Meloni pues se presenta así ¿no? como más bueno bueno una estrategia de marketing ¿no? hablando de su hija yo soy madre ¿no? cuando fui al cuando fui al meeting de Vox ¿no? yo soy George ya soy madre soy católica soy una mujer bueno por ejemplo George Meloni es muy antifeminista ¿no? antiabortista y bueno vaya sorpresa mira es lo mismo ese mismo discurso que acabas de decir se parece mucho al de Anairis Simón es muy similar en realidad bueno esa parte esa parte con salvedades pero sí sí no pues aquí no se no se no se esconden ¿no? y bueno pues sí pues como decías el centro derecha o maneja o hace un homenaje a Mussolini ¿no? y esto pues no les penaliza ¿no? incluso pues Salvini también que antes hablabas de cuando estaba en el momento top de su popularidad ¿no? en el verano exacto pasado hace dos años sí que como tenía todas las encuestas súper súper a favor bueno se disparó en el pie ¿no? porque dijo bueno pues voy a hacer él era el ministro del interior pero era como si fuera el primer ministro ¿no? porque pusieron un PLL ¿no? Ponte que era pues uno que bueno tenía que hacer lo que le decían a los otros ¿no? era un hombre total de paja total que después se lo quedaron los Trilini bueno pues Salvini tuvo obtuvo muchísimo de este de este de este cargo ¿no? fue una gran propaganda continua bueno pues él dijo o sea cuando hizo este llamamiento este verano de hace dos para postularse a presidente del gobierno lo hizo citando a Mussolini o sea citó la frase ¿no? que aquí pues puede parecer ah que casualidad no no aquí todos los italianos saben ¿no? porque es el discurso del vivaco que es muy famoso que es el discurso el primer discurso que hizo Mussolini como primer ministro encaricado ¿no? lo infecto le decíamos digamos y es muy famoso ¿no? esto que dijo que quería que los italianos le dieran plenos poderes ¿no? que es lo que decía Mussolini ¿no? y esto pues o sea hace muchos muchos guiños ¿no? Salvini y lo preocupante es que estas cosas no le resten sino que le suman ¿no? porque a mí me preguntan ¿Salvini es fascista? no no es un político populista oportunista de extrema derecha que tontea con el fascismo porque sabe pues que esto le lleva a votos ¿no? porque está de moda ¿no? yo creo que la extrema derecha no solo en Europa ¿no? en todo el mundo le ha ido muy bien le va muy bien últimamente y le irá le irá bien porque han concurrido muchos factores juntos ¿no? una muchas crisis ¿no? una detrás de la otra y sobre todo que ahora están están recogiendo los frutos que sembraron los de la nueva derecha francesa ¿no? ¿qué pasó? cuando 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 hubo el mayo francés ¿no? bueno diversos intelectuales de derechas y de extrema derecha se dieron cuenta que los valores de izquierdas eran mucho más atractivos para la juventud ¿no? y pues quisieron que esto cambiase y dedicaron mucho tiempo mucho dinero ¿no? con los think tanks y así claro con el Gretsch y todas estas cosas para ver qué podían hacer para hacer que la extrema derecha fuera una ideología que no fuera marginal ¿no? y hicieron esta cosa como antes hablaban del ecofascismo desplazar el sentido común hacia la derecha ¿no? y ¿qué hacen? cuando todos estos políticos dicen sueltan estas barrabasadas ¿no? estas cosas que a los medios le hacen de difusores porque wow ¿no? qué titular ¿no? esta barbaridad que ha dicho ¿no? los negros hacen no sé qué pues si nos vamos acostumbrando siempre a estas cosas al final vamos tolerando muchas más cosas ¿no? y el sentido común se está desplazando hacia la derecha o incluso pues esto ¿no? que entonces han penetrado en las redes y ahora pues ser facha pues es una cosa que mola ¿no? es ser rebelde ¿no? los jóvenes pues lo ven como una cosa que mola y que bueno todo esto es fruto también de todas estas estrategias de la nueva derecha francesa y de todos de Bannon de todos sus herederos que han utilizado pues las herramientas y han sido pues inteligentes y por eso cuando dicen que es cuestión de ignorancia pues no no me pongo nerviosa porque digo no no aquí hay mucha gente mucho dinero muchos intereses y mucho tiempo que están intentando que todo esto pueda ir hasta esta reducción desde luego por ejemplo eso en España ¿no? se lo echaba muy en cara el tema de Franco ¿no? que de Franco gobernó 40 años pero finalmente pero perdió la guerra cultural ¿no? porque el franquismo era visto como algo dictatorial autoritario y que sus valores no consiguieron trasladarse ¿no? desde luego como has dicho ahora parece que el objetivo ¿no? es desplazar bueno el objetivo siempre ha sido ¿no? desplazar el sentido común a la extrema derecha ¿no? que yo creo que sentido común es una palabra de la que la izquierda también debería hablar ¿no? porque muchas veces se habla con sorna de ella pero ellos la utilizan mucho para intentar ¿no? hacer que esto es lo normal ¿no? esto es lo que pensamos todos lo que digo yo es lo que piensa todo el mundo dices eso es mentira lo que piensas tú lo piensan tú y tus amigos radicales ¿no? pensamos todos no te equivoques ¿no? pero lo que intentan es eso que esta manera de pensar se convierta en algo hegemónico ¿no? en algo mayoritario y que finalmente se quede por ejemplo en el caso de Estados Unidos hemos visto como esa identidad sí que se está convirtiendo en algo real ¿no? y aquí que aunque no hemos podido hablar ¿no? del caso de Hungría y Polonia que esta identidad es de extrema derecha pues por ejemplo en el caso de Hungría posiblemente ya sea una entidad viva aunque mañana consigan derrotar a Víctor Orbán ¿no? y es es su objetivo final un apunte solo de Francia ¿no? porque Francia junto con Italia es bueno lo que tenemos más cerca y que bueno la cosa está muy mal hace mucho tiempo ¿no? por ejemplo para ligar con eso que estábamos diciendo cuando en el 2002 Le Pen llegó al segundo turno de las elecciones que bueno ganó Chirac él dijo que paradojalmente dijo que era una paradoja porque habían ganado en el nivel ideológico pero habían perdido temporalmente ¿no? en el en el en la práctica ¿no? ¿y por qué dijo esto? porque había conseguido que el debate girase alrededor de sus temas ¿no? de los temas que querían la inmigración la seguridad exacto marcar la agenda y esto era el 2002 o sea que estamos aquí ahora discutiendo de cosas que ya hace mucho tiempo ¿no? que estamos estamos como dibujando un panorama desolador ¿no? porque claro cuanto más cuanto más me hablas de Italia más más me deprimo está por la cosa